Hola, estoy mi cacharrito, lo de Cota Casi me matas, Bacaldo Casi me muero por culpa de él Te amo, hijo de Emilio Qué feo que hice, de verdad Decíle que feo que soy Nunca había un lindo tan feo Bartolo sos un sátrapa, allá vas a ver Sátrapa no me dejas dormido Las 3 de la tarde empiezo a ver, dale que me estoy nunca ir Las 3 de la tarde empiezo, hijo de puta Ah, claro Tu casa da tu casa En los timbales Power Rangers rojísimo Terrible buena gente Hasta la espalda es lindo, feo Todos juntos, hijo de puta Que recontra lujo los timbales, mi amigo El chino Camila Hola, hola, chiqueles chineros Juan Carlos Mortero ¡Acelá, chiqueles! Caray ¡Cos sí, sanos! ¡Vamos! ¡Todo amor! ¡Dale, chiqueles! Ah, claro, claro, que no pasa así. Qué relujo los timbales, a ver. En Lautapá, la batería electrónica es el cuadradito que parece que no sirve para nada. Mostrarles lo que has de ver. A ver, dale. Ese quien, ese quien, como anda esa no es. Ese quien, ese quien, como anda esa no es. En Lautapá, mi rey contra mi quedo, ese quien ero, está loca, Roser. Que el cual la atrapa. ¿Tuya es? Ah, estaba bien en el piso. ¿De alguien es? ¿Cómo me la llevo a guardar tu casa? ¿Es tuya, sí? Bueno, después te la regalo. ¿Está buena? No sé que hice el che o algo. Bueno, ahora, 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 ahora se la vamos, ¿no? Bueno, este cara para atrás que está en la tumbadora, ahí en los coros, lo conocí en la calle una vez, yo iba caminando y yo le dije, qué feo que soy, joder, ¿no? Y leí mi teléfono. Me rompió la obra a tres años para tocar y ahora está tocando hace dos años, ¿no? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Que nos siguen a todos lados, loco. Gracias por haber venido. Y toqueteate algo, boludo. Ya que estaba ahí. En las tumbadoras, Nico Piña. ¡Más o menos! 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 ¡Nlejame grande! ¿Eh? El ruido. Otro cara con trompera, que lo conocí por ahí, ¿eh? Estuvo extraño porque él no hablaba la época para el palakabón. Y él es el primero que me dije, ¿Qué está pasando acá en Dios? En el mundo, mi amiguillero, en mi voz, en mi voz, en mi voz En mi voz, en mi voz, en mi voz Salud a la gente, está atropiado Para tu vaso ya lo presenté, vamos a querer hablar, dale Que mueva tu babazo, que mueva lo que es mejor Que mueva lo que dejó, lo corto jeiza Carga ese marto Uol ¡Suscríbete! Ahorita hay un problema, yo al bajo no lo escucho desde que empezó, yo no lo escucho al bajo. ¿Ustedes lo escucharon al bajo o no? Es algo así. Darío, recatáte. ¿Por qué no me avisaste? Anda o no anda al bajo, eh? ¡Suscríbete! Muchas gracias a todos los que dicen, especialmente a ver con nosotros, a participar en este festival. A darle vida y alegría a esta ciudad, Power Red, se recontra rojo, eh? Acá sí que está pa' acá, se ven los malditos. Vas a pedirles... A ella que la amo que es una inmunda maldita. Todo como ella... Bueno, me falta el coso. Un músico más significante, más grotito acá. Este tecladista lo conocí en un asado. ¿Te acordás que yo andaba en el loro? Tenía un loro yo acá que cantaba. Palo, 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 molito, palo, él cantaba en mi plaza. Y ahí yo conocí a Tecara por el Contraferra. Que me escriba el teclado, mi recontra liguero. La La Chocotó. Y que redujo tu teclado. La La Chocotó. 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 Como les amo Como les amo Igual no es para tanto Yo no soy alcohólico pero Hay que usar y no abusar Gracias Cristian Jure que vino también a vernos Al negro ántico Te amo negro La mitad Conseguí un micrófono por favor Dale Negrito vení Negrito mi amor Te amo hijo de mil Rufantasma Rufantasma